Bueno, como habéis visto en la miniatura, hoy os traigo un vídeo con cositas, bueno, hay alguna novedad y alguna cosa que no es novedad que he comprado en Mercadona, así que ¡dentro cabecera! Hola, hola, bienvenidos al canal un día más, bueno, me veo con la misma camiseta pero el pelo lo tengo diferente ahora os diré por qué, ¿vale? Bueno, como os decía, os he traído alguna novedad de Mercadona que este mes no hay muchas, pero alguna hay y algunas cositas que he comprado para reponer, alguna para probar y todo eso, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por lo primero, por las novedades, ¿vale? Ese es lo que más os interesa normalmente Vale, lo primero, que esto sí que lo he probado hoy, es el champú Hidra de ácido hialurónico que es un champú de hidratación, de cabello normal a seco, pone que tiene ácido hialurónico, niacinamida y provitamina B5 yo la verdad que no lo he sabido mirar en los ingredientes, pero bueno, de todas maneras os dejaré aquí una fotito con lo que ponga la yuca, que normalmente siempre los productos de Mercadona los pone fatal así que bueno, os lo digo me ha gustado porque hace espuma, sí que es verdad que deja el pelo muy suave eso sí, y huele huele muy, muy a limpio si no os gustan mucho los olores muy fuertes, esta línea no es para vosotros ¿vale? porque la verdad es que huele bastante huele como a ropa limpia, como a limpieza, ¿vale? pero este ya os digo que si no os gustan mucho los olores no será de vuestro gusto lo siguiente, de la misma línea compré el el Hidra, la crema la mascarilla, digamos es mascarilla, sí más os irán saliendo los precios por aquí porque ya sabéis que mi memoria es de Dory así que bueno, os lo dejo para que para que, bueno os dejo el precio para que sepáis cuánto cuesta es que ya no sé ni hablar bueno, esto es también para cabello normal y seco es bastante hidratante la verdad que yo, a ver, tengo el pelo normalmente lo tengo seco pero es que es verdad que se ha quedado bastante ahora el perro bastante hidratado y también, esta también huele me ha sorprendido porque huele bastante, bastante fuerte ¿vale? también os dejaré la fotito de la yuca por aquí para que lo sepáis ya las pasaré luego por la máquina cuando haga la edición ya sabéis que las lurditas de la edición os pone todo la pantalla, los precios y todo que soy muy apañadita bueno, como os decía sobre todo sí, para cabello seco yo considero que sí para cabello normal también ¿vale? porque para cabello graso no pone que funcione pero en teoría no porque bueno yo normalmente tengo esta parte un poco más grasa porque al tener las puntas secas el pelo hace eso ¿vale? se engrasa por aquí para hidratar las puntas pero bueno me ha gustado y a mí sí, personalmente a mí sí que me ha gustado que huela así fuertecito ¿vale? y el último producto de esta línea que la compré entera que no se note la pobreza es este de aquí que es un spray ¿vale? de estos que se que se baten yo normalmente a ver, ahora no porque me lo he estirado un poco entonces no me lo suelo poner pero cuando llevo el pelo que me lo seco así al aire o con el secador solamente que se me queda ondulado o rizado pues sí que lo utilizo para peinarme este también tiene ácido hialurónico línea cinamida y provitamina B5 los pone que todos tienen lo mismo y este también huele este me ha sorprendido porque huele mucho pero mucho, mucho ¿vale? todo queda dicho que luego no digáis que no os digo las cosas ¿vale? lo siguiente que compré que no es ninguna novedad es este corrector en stick ¿vale? porque yo estoy usando usando este que me gusta mucho ¿vale? pero a veces pues digo mira, voy a probar uno que sea un poquito más como espesito y este tono la verdad que queda muy bien para mi tono de piel para aquí debajo me ha gustado bastante y bueno se difumina bien porque pensaba yo no lo había comprado porque pensaba que era muy seco este stick pero en realidad está bien ¿vale? para mi parte esta de aquí de las ojeras que a veces se me notan que a veces se me notan mucho pues lo utilizo y me ha gustado otra cosa ahora ya vienen cosas que no son novedades ¿vale? os aviso para que lo sepáis he repuesto la acetona esta normal con acetona porque bueno ya sabéis que siempre tengo las uñas ya me he hecho la manicura cosa rara en mí me he hecho bueno he comprado la normal porque tenía la acetona pura y la sin acetona y esta no la tenía ya la había terminado hace un montón y digo bueno pues la voy a comprar porque me gusta así que estas cosas siempre van bien de mercadona pues están bien 200 mililitros por el precio que tienen valen la pena también he repuesto estas maquinillas para para afeitarte son las más económicas que hay las body 2 estas y bueno están bien para usarlas y usar y tirar van perfectas vale yo como tengo mucho pelo ya me sirve ah también lo he visto lo tenía ahí el list control este vale yo no lo había yo nunca lo había comprado pero como ahora tenía el pelo tan encrespado como os he contado en el vídeo anterior pero no me voy a repetir pues este también lo compré porque me pareció que era bastante hidratante me ha gustado bastante pone que es para alisado para cabello rebelde apto para tratamiento de alisado el hizo 24 horas queratina vegetal protección térmica hasta no me había fijado protección térmica 230 grados porque si os pasáis por ejemplo como yo que me paso el cepillo de alisar y eso pues mucho mejor que tengáis siempre protección térmica también os digo que este no me está gustando mucho no repetiré con él y no me ha gustado ya sabéis aquí las cosas como son no me ha gustado nada hoy me lo he puesto y me deja el pelo como eléctrico el acabado que me deja no me gusta nada prefiero el wow que es más caro pero me gusta más lo siguiente hablando de pelos pues compré esta mascarilla en este tono naranja me la he puesto lo que pasa que se ve que aquí no me he puesto mucho las puntas y se ve la diferencia pero bueno no pasa nada porque me ha quedado un poquito para para la próxima vez y lo usaré lo he mezclado con un poco de esta naranja es que esta era muy clara y esta me parecía un poco oscuro así que he hecho como una mezcla me he puesto primero esta y luego me he puesto esta esta ya sabéis que es de nirbel que son unas mascarillas de color que a mi me encantan tengo un montón de colores todavía y aprovechando ahora que llevo el pelo así pelirrojo pues me he puesto la naranja pero bueno igual algún día hago un mix porque muchas veces he hecho mezclas he puesto el carmín con el naranja el rojo con el naranja bueno inventos míos y queda bien vale así que bueno pero he comprado este de mercadona porque lo había utilizado en rubio cuando salía en el formato anterior que eran como unos sobrecitos que ahora no sepa que le pone en caja pero bueno lo había utilizado y la verdad es que me había ido bastante bien no me he dejado el color mal está un poquito más unificado pero ya os digo que de las puntas al estar el pelo un poco poroso le cuesta un poco más pero para el precio que tiene está bien prefiero las de nirbel sí pero bueno quería probar esta también vale y ya me quedan pocas cosas para terminar me compré este neceser que es con un estuche es que me gustó mucho la verdad ya sé que no me gusta el verde ya lo sé pero me gusta el brillo así que me lo perdono vale es más que nada porque en estos tipos de estuche me gusta poner veis mira tengo aquí voy a enseñar para que veáis que no pinto o aquí me gusta poner por ejemplo aquí tengo todos los labiales de estos los fijos por ejemplo en el otro pondré otro tipo de labiales o lápices de perfiladores o cosas así vale para eso me suelen gustar para poner perfiladores lápices o yo que sé vale y este pues no lo había comprado ahora creo que estaba un poco más barato dejo el precio en la pantalla que no me acuerdo si eran 4 o 5 euros y es tan bonito tan brillante que bueno lo compré no sabía si este o el negro del lazo pero al final me gustó más este así que ya sabéis para gustos colores y para colores necesarios de mercadona también he repuesto mi quitapelusas el quitapelusas el rodillo este aquí no puede faltar porque tenemos perro y ya sabéis que viene protegido con esto que me parece súper chulo porque así va cerradito y esto va muy bien porque es que nosotros siempre tenemos perro y tenemos gato y ya sabéis que los pelos de los perros y los gatos se pegan por todos lados y vas con la ropa llena de pelos y es lo que hay pero para evitar estas cosas pues este rodillo está muy bien porque además trae un montón de recambios que creo que eran 60 rollitos de estos madre que está muy bien vale así que una cosa más y ya por último que no menos importante me he quedado con esta colonia porque he visto algún vídeo de alguna compañera que ha dicho que esta colonia la van a retirar entonces yo decía esta creo que hace mucho mucho tiempo la compré o igual no vale es la que viene así en en esta botellita dorada y la verdad que esto huele esto huele que no os lo podéis ni imaginar es la que me he puesto hoy así que me voy a echar un poco más una cuando huele bien yo que siempre huele a pescado me encanta echarme perfume la verdad pues es esta la del botecito dorado la 100 for hair si os gusta ir a por ella porque es bastante económica y ya la van a descatalogar lo digo porque si os gusta esta favorita compraros un par de botes porque así los tenéis como hice yo con los perfiladores marrones que ya no están así que bueno suerte que os avise con tiempo pues esto también es un aviso importante que lo van a quitar así que si os gusta este perfume aunque no es perfume es eau de toilette perdonadme a ver si la voy a liar yo también como la que se ha liado con los extractos esos de 14 euros que madre mía madre mía la que se ha liado por internet se ha liado un pollo con lo de extractos o de parfum bueno bueno si no sabéis la historia yo he estado viendo los vídeos de Javier Orgaz creo que lo he dicho bien si no que me perdonen y bueno se ha liado una madre mía madre mía bueno pues dicho esto 100 mililitros o de toilette para ser o de toilette la verdad es que huele bastante durar no sé si dura mucho pero bueno para todos los días no está mal y bueno hasta aquí mi vídeo de novedades que habéis visto que han sido un montón al final tanta cosa alguna cosa y otra cosa cada vez que vas no lo he comprado todo a la vez lo he ido comprando en varias veces pero es todo de este mes que lo sepáis vale bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy os mando un millón de besos como siempre y ya sabéis que me podéis dar un like os podéis suscribir al final del vídeo en la carita que salgo con abril y por favor déjame aquí tu comentario y dime qué es lo que más te ha gustado cuántas cosas has comprado has comprado más cosas que yo seguro o no y bueno déjame ahí un comentario y muchas gracias por estar ahí chau